La Corte Suprema rechazó el mandato de vacunación de Biden para los trabajadores de empresas con más de 100 empleados, pero sí lo mantuvo, escuchen bien, para los trabajadores del sector de la salud. Es decir, tienes tu propia empresa, tranquilo que no se tienen que vacunar, usted pone las reglas. La mayoría conservadora de la Corte concluyó que el gobierno no tenía autoridad para imponer la regla de vacuna a las empresas, mientras que los tres jueces liberales dentro de la Corte Suprema argumentaron que la Corte ha debido tomar en cuenta los juicios de los expertos de salud, sobre todo en estos momentos con tantos contagios. Como bien te dije al principio, independientemente de las regulaciones del gobierno, algunas empresas ya tienen sus propios requisitos de vacunación. Es decir, lo que hemos discutido aquí, la salvación es individual. Sí, es como aquí, aquí tenemos nuestros propios protocolos. O sea, por mucho que la CDC haya dicho que ya puede ser la cuarentena de cinco días, nos hacen esperar diez días después del COVID, etc. Yo sí estoy muy de acuerdo con la Corte Suprema en eso. Y ojo, que yo soy pro-vacuna, me puse el booster shot la semana pasada, pero no somos un país socialista, así que no podemos obligar a la gente a que haga algo. Así que yo, con el perdón de muchos, pero sí estoy de acuerdo. Claro que sí, al final fue decisión constitucional. Es la constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!